Cientos de personas hicieron presencia en las calles de la ciudad de Cali, exigiéndole al Gobierno Nacional acuerdos de manera pronta con los manifestantes, ya que tras un mes de paro se han logrado pocos compromisos finales. Llevamos un mes de paro, pero nuestro mayor motivo para seguir parando es porque nos están matando. Llevamos más de 60 asesinados por la fuerza pública, más de 20 mujeres violentadas sexualmente por la fuerza pública y vemos que hoy, por ejemplo, Duque se para de la mesa y no firma el preacuerdo, el que estaba, digamos, concertado por ambas partes. Entonces le decimos cuál es la escucha y cuál es el diálogo que merecemos y cuál es la dignidad que tenemos en este país. Esta marcha inició desde las 9 de la mañana en la glorieta del barrio Siloé y la misma llegó hasta la Universidad del Valle y la Loma de la Cruz, lugares que fueron destinados como puntos de concentración final. Bueno, la situación tan difícil que estamos viviendo, de verdad, todas las reformas, todo eso que el Gobierno está haciendo con el pueblo, yo creo que no es justo todo lo que está pasando y tenemos que salir porque yo creo que es de la única manera que vamos a ser escuchados. Es importante mencionar que estas manifestaciones transcurrieron de manera pacífica con actos culturales, pancartas, cantos y bailes. De igual manera, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ordenó que el ESMAD no hiciera presencia en dicha marcha para evitar cualquier tipo de altercado. Debemos seguir marchando porque el Gobierno de Duque no ha querido responder a ninguna de las propuestas que se le ha llevado por intermedio del Comité de Paro. El presidente Duque, para evitar más masacres, evitar más matanzas, dentro a dialogar a las exigencias de los jóvenes, en primer lugar, de los trabajadores y de la sociedad en general, porque nosotros pensamos seguir en paro, seguir marchando hasta lograr conseguir una forma diferente de vida en nuestro país. Por último, algunos de los manifestantes le enviaron un mensaje al Gobierno Nacional para que entable un diálogo verdadero que permita las garantías que ambas partes necesitan. Primero que todo, que asuman sus responsabilidades, que acepten que esto se está convirtiendo en una dictadura y que el pueblo hoy está hablando y que el pueblo sabe lo que está exigiendo. Que nosotros no estamos mendigando derechos porque nos corresponden, porque supuestamente estamos en un estado social de derecho, pero eso no se ve. Entonces, el Gobierno lo que tiene que hacer es sentarse a escuchar y venir acá, dejar y dar la cara y venir aquí a ver qué es lo que está pasando con la población colombiana.